Buenas tardes, hoy vamos a ver un tema que se llama identificación de restos pericárdicos en tomografía computarizada. Mencionan si, bueno, la pregunta es importante. Yo soy el doctor Arturo Segura Moreno, residente de tercer año en radiología. En cuanto a la sede, pues soy del IMSS Mérida, de la Unidad de Alta Especialidad. Los objetivos de aprendizaje que vamos a ver en este artículo, en esta revisión del artículo, es básicamente ilustrar la anatomía básica de los restos pericárdicos, representar básicamente la importancia de diferenciarlo de una adenopatía mediacínica o una masa que pudiese considerarse de aspecto quístico, como un quiste broncogénico o algún ganglio de aspecto neurótico. Hacer hincapié en los puntos para diferenciar entre los dos. Vamos a ver que la anatomía va a ser uno de los datos a enfatizar ahorita que vamos a observar de los recesos, pero también vamos a ver los cambios morfológicos que pueden llegar a tener. Enfatizar en el impacto de estos recesos, ya que pueden mal diagnosticarse o sobre diagnosticarse como ganglios. Y esto pues influiría en el tratamiento de los pacientes, sobre todo en los seguimientos de pacientes que tienen patología oncológica. Vamos a tener claro unos conceptos que la cavidad pericárdica en sí no es solamente un espacio que rodea el corazón, sino que tiene unos refliegues que vamos a ver que se extienden hacia los grandes vasos y que tienen, por lo tanto, unos senos que van a formar lo que son los recesos pericárdicos. Su evaluación por tomografía y resonancia, vamos a ver que la resonancia pues básicamente son similar al líquido. Y pues en tomografía vamos a ver que tenemos otros aspectos que podemos revisar antes de escalar al siguiente nivel de imagen. Aún en ausencia de líquido anormal, bueno, se pueden observar estos recesos y pues es vaya a identificarlos y medir el grosor de estos, ya que arriba de 8 milímetros podemos sospechar que no nos estamos encontrando ante un receso o puede ser una patología propia de los recesos pericárdicos. La mala interpretación, como ya habíamos comentado, pues mal manejo y diagnóstico, por lo tanto. La prominencia ocasional de uno o más recesos, pues puede incluir en también buscar alguna otra de neopatía en alguna otra parte del cuerpo o la prominencia de estos recesos, pues nos puede indicar patología propia del pericárdico. Para poder empezar, vamos a ver que el pericárdio de manera de grandes rasgos se va a dividir en lo que es la grasa epicárdica, que va a estar contenida por lo que es el pericárdio, que es esta línea hiperdensa bien delimitada, que va a tener una prominencia de lo que son las cavidades derechas. Vamos a ver cómo esta línea, pues mencionan que no debe ser un grosor mayor a 2 milímetros y vamos a tener lo que es la grasa paracardíaca, que sería parte de esto que señala la flecha grande. Vamos a ver igual cómo tenemos esta capa de menor densidad, de densidad intermedia, en la cual pues podemos observar que es el neometrio y a su vez vamos a tener otra capa que sería parte de lo que es el endocardio. El pericardio vamos a ver que se divide en dos anatómicamente. Tenemos lo que es el fibroso exterior y el ceroso que vamos a ver que también se divide en un parital o un visceral dependiendo de la localización que estemos viendo, cuál esté más adyacente al corazón, más pegado al corazón. Vamos a ver que el pericardio fibroso como tal es un tejido formado de colágeno que rodea completamente el corazón sin estar adherido a él. Básicamente es esta capa que podemos observar aquí. Superiormente es continuo con lo que son las partes yuxa, vaya de lo que son los grandes vasos. Básicamente rodea prácticamente los tres grandes vasos. Inferiormente pues vamos a ver cómo tiene una inserción a nivel de lo que es el diafragma por el gran tendón central del diafragma. De manera anterior pues si tuviéramos un corte sagital, viéramos cómo tiene unos ligamentos que son los ligamentos pericárdicos superior e inferior, los cuales van a estar igual íntimas realmente relacionados y van a tener un repliegue lateral con lo que es la pleura mediastínica parietal, que van a ser sus límites básicamente laterales. El pericardio ceroso por lo cual va a ser básicamente una hoja parietal que va a estar íntimamente unida a lo que es propiamente lo que es el corazón. Vamos a ver cómo se va a prácticamente reflejar en dos porciones. Vamos a ver cómo este básicamente va a tener una porción parietal y una porción visceral. Vamos a ver cómo en este espacio que se llega a formar por este repliegue va a tener un espacio que va a ser el espacio pericárdico en el cual va a haber un líquido que por lo general se considera normal de 15 a 50 milímetros y va a tener una reflexión igual hacia los grandes vasos, pero su principal función es cubrir básicamente todo lo que es la cavidad del corazón y parte de lo que es la emergencia de los grandes vasos. Vemos cómo aquí termina básicamente a nivel de lo que es el nacimiento, de lo que es el arco aborreo. Este pericardio ceroso pues básicamente va a ser una capa continua que ya dijimos que va a ser un repliegue de las mismas entre sí y pues esta su principal interés va a ser lo que es la capa visceral. La capa visceral se va a dividir en lo que son dos senos. Vamos a ver que es un seno transverso y un oblicuo y la cavidad pericárdica propiamente dicha. El seno transverso vamos a ver cómo se divide en cuatro y vamos a ver cómo es el superior, inferior, los recesos aórticos y el receso pulmonar derecho e izquierdo. Vamos a ver cómo igual el seno oblicuo va a ser parte de lo que es el receso pulmonar posterior y la cavidad propiamente dicha se va a dividir en lo que es el receso pulmonar derecho venoso y el receso pulmonar izquierdo venoso. El receso de la vena cava, el poscaval. Vamos a empezar con el primero que sería el seno transversal. El seno transversal vamos a ver cómo igual pues se divide a su vez en una porción anterior, posterior y un lateral. En este caso mencionan el lateral como un lateral derecho. Vamos a ver cómo esta porción en rojo señalada va a ser lo que es el seno transversal y va a tener básicamente repliegues hacia las estructuras de los grandes vasos. Vamos a ver cómo esta pues básicamente va a tener una porción que va a estar ubicada posterior a lo que es la aorta ascendente y posterior a lo que es el tronco pulmonar. También vamos a ver que va a estar superior y también al mismo nivel a lo que es la aurícula derecha. Entonces aquí vemos cómo a nivel de la aurícula derecha no lo podemos observar pero tiene una continuación que prontamente vamos a ver que sería el receso inferior. Entonces para poder delimitar con mayor detalle vemos cómo la porción anterior va a estar presente anterior a la aorta ascendente y a la arteria pulmonar principal. Va a tener un borde triangular que va a estar insinuando entre ellas y va a tener una morfología pues básicamente con un ángulo agudo agudo. Va a tener una continuación que va a ser lo que es el seno lateral como podemos ver aquí y esta continuación del seno lateral por lo general siempre va a pasar o insinuarse entre lo que es la aorta ascendente y la vena cava superior. Este prácticamente va a tener una zona de estrechez y este por lo general por la localización en la cual lo podemos ver puede imitar lo que es un ganglio paraórtico o un ganglio linfático que sería a nivel paratraquea inferior. También podemos ver que el espacio posterior básicamente va a ser una parte que va a estar a nivel de lo que es el espacio precarinal. Lateral a él va a poder simular lo que es un ganglio paraórtico o prevascular y si lo vemos más básicamente anterior podemos ver cómo puede imitar lo que es un ganglio a nivel de lo que es la ventana aorta pulmonar. En este ejemplo que podemos ver de tomografía en un corte axial y uno sagital podemos ver cómo está sombreado con morado parte de lo que es el espacio del mediastino prevascular en el cual señalan el espacio lateral del receso anterior superior y vamos a digo del receso aórtico superior disculpen y de la porción lateral y lo que es la porción anterior. Vamos a ver cómo pues a nivel del espacio sagital si quitamos el sombreado vemos cómo son estas zonas más delimitadas en cuanto a su pared. Vemos cómo tienen una mayor atenuación a lo que es la grasa y vemos cómo tienen estos márgenes que adoptan una morfología triangular o un margen básicamente agudo y el cual vamos en el sagital pues básicamente que es una continuación directa. Esto sería parte de lo que es el receso aórtico superior. Entonces en su porción anterior. Entonces vemos cómo realmente uno tiene una morfología o boidea, algo que nos pueda delimitar o que realce el medio de contraste de manera significativa como en este ejemplo que podemos ver básicamente en los mismos niveles a nivel para aórtico y a nivel de la ventana aorta pulmonar, como hay unas imágenes bien delimitadas que nos hablan de que son presencia de granos. En cuanto al receso aórtico posterior, vamos a ver cómo pues el receso aórtico posterior es una continuación de lo que es el seno transverso en su porción inferior y vamos a ver cómo está posterior a lo que es la aorta ascendente. Este igual se va a tener una insinuación entre lo que es la aurícula derecha y lo que es la aorta ascendente. Esto nos va a dar una morfología en semiluna y vemos cómo pues esta morfología en semiluna puede inclusive llegarse a ver en esta porción en la tomografía, si es sombreado, que no tiene un realce y tampoco tiene una morfología o boidea. Entonces estamos hablando aquí de un receso aórtico inferior. Estos pues básicamente que pueden imitar, vamos a ver el receso aórtico inferior, vamos a ver que puede imitar lo que son los ganglios igual paratraqueales. Vamos a ver cómo igual puede insinuarse a nivel de lo que es un ganglio paratraqueal inferior derecho, como en estas imágenes, y vemos cómo en las reconstrucciones oblicuas coronales pueden llegar igual inclusive a simular esta morfología en semiluna en un corona. Pero vemos cómo se siguen manteniendo lo que son los márgenes agudos en estas imágenes. No condicionan ningún efecto de volumen y no hay ningún realce evidente. Sin embargo, vemos aquí como en el axial a nivel precarinal, vemos esta imagen de morfología ovalada, bordes bien definidos, que pues es indicativa de lo que es un ganglio a nivel precarinal. En cuanto al seno transverso, vamos a ver que tiene parte de lo que es el receso aórtico inferior. Este receso aórtico inferior, ya lo habíamos comentado, básicamente se va a extender caudalmente en la cara lateral de la aorta ascendente y de la vena cava superior en su porción inferior. O la aurícula derecha, pues prácticamente igual lo podemos llegar a ver, como en este caso, para formar prácticamente lo que es este receso. Entonces, el receso aórtico inferior va a estar ubicado aquí, va a ser una continuación de lo que es el seno transverso. Va a tener una íntima relación con lo que es el receso pulmonar derecho. En esta imagen, como podemos observar, va a estar aquí a nivel de lo que es el término del anillo valvular y va a estar posterior a lo que es la aorta ascendente, pero al mismo nivel de lo que es la aurícula derecha. En cuanto a los recesos pulmonares, vamos a ver que, pues en esta imagen, en este esquema, señalan a los recesos pulmonares como dos huecos, dos porciones de huecos y pues básicamente va a ser la misma extensión de lo que es el seno transverso y se va a extender lateralmente para formar los recesos laterales derecho e izquierdo. El derecho, ¿por qué va a estar delimitado? Va a estar inferior a la arteria pulmonar derecha y superior a lo que es la aurícula derecha. Y el receso pulmonar izquierdo va a estar limitado superiormente por la aurícula izquierda y inferiormente por lo que es la vena superior izquierda. Medialmente va a estar localizado por lo que es el ligamento de Marshall que va básicamente a darle este borde cóncavo. Y pues básicamente el ligamento de Marshall, recordando, es un remanente vestigial de lo que es la vena cava superior de izquierda, ¿no? Entonces vemos como en estos ejemplos de tomografía en las áreas de sombreado, tanto en el corte axial como en el corte coronal de reconstrucción, vemos como en estas imágenes adoptan una morfología triangular bastante evidente, lo cual nos hace pensar más en un receso. No tienen pues básicamente una infiltración a la grasa mediastínica, están parcialmente bien delimitadas y no tienen una morfología de un cambio convencional. En estas dos imágenes podemos ver pues básicamente el mismo ganglio en lo que será a nivel de lo que es la ventana orto pulmonar. En cuanto a lo que es el senoblico, vamos a ver que tiene unos límites y estos límites van a ser posterior superior a lo que es el atrio izquierdo. Va a estar posterior medial a lo que es la vena superior izquierda, que va a ser esta porción. La extensión derecha superolateral del senoblico siempre va a ser lo que es el receso posterior perical. Eso también hay que comentarlo ya que en los cortes más superiores pues estaríamos hablando de este receso. En la primera tomografía que podemos observar, siempre vamos a observarlo a nivel precarinal, va a estar inferior a lo que es la parte de lo que son las venas pulmonares, en este caso de la vena pulmonar superior. Y siempre que veamos la extensión de este, siempre va a tener un territorio mayormente cubierto a nivel de lo que es la porción subcarinal. Entonces vemos como la extensión de estos puede inclusive llegar a tener a nivel anterior a lo que es la aorta descendente y siempre por lo general va a estar anterior a lo que es la porción del esófago. Entonces este va a tener unas extensiones que van a llegar a nivel de lo que son las venas pulmonares y nos pueden dar imágenes sugestivas de ganglios a nivel de las bifurcaciones tracheobroquiales. Como en este caso vemos como este es un ganglio a nivel subcarinal. Estos son otros ejemplos en los cuales podemos observar igual el primer ganglio. Vamos a ver que está a nivel de lo que es la porción subcarinal y pues vemos como igual tiene una predilección, perdón, tiene un efecto de volumen a nivel de lo que es el receso posterior. Vemos como pues aquí tiene básicamente la presencia de un ganglio. A nivel subcarinal vemos como este tiene una extensión larga, elongado, una imagen que pudiésemos pensar que es un ganglio, pero tiene una atenuación de 10, no realza en medio de contraste, no tiene un centro necrótico, lo cual nos habla de que es la continuación de la porción subcarinal de este receso. Al momento de la aplicación de medio de contraste en otro paciente vemos como tiene un realce mayor a lo que esperaríamos en un receso. Tiene 90 OH, lo cual nos habla de que es una imagen sólida vascularizada. En cuanto a lo que es la cavidad pericárdica propiamente dicha, tenemos de primera distancia lo que van a ser los recesos venosos pulmonares derecho e izquierdo. ¿Estos a qué se refieren? Básicamente los recesos venosos pulmonares van a estar formados por el pericardio, el cual invierte las venas pulmonares y penetran en el pericardio fibroso. Estos van a ingresar a lo que es la aurícula izquierda y posteriormente va a estar ubicado entre lo que son las venas pulmonares superiores e inferiores a lo largo de lo que son los bordes laterales que habíamos. Estos van a estar estrechamente relacionados e imitando lo que son prácticamente los ganglios de los espacios broncopulmonares. Y estos espacios básicamente nos van a dar estas imágenes, ¿no? Una imagen bastante triangular en la cual vamos a ver que realmente no debe de haber ningún efecto de volumen a nivel de lo que son las venas pulmonares. Mientras tanto, también tenemos otro que va a estar posterior y ahorita lo vamos a ver en otra imagen. Ahorita vamos a hablar de él. Pero primero tenemos el ejemplo, ¿no? De lo que son los recesos venosos pulmonares izquierdo y derecho. Vemos como el derecho pues tiene esta morfología en la cual va a estar siempre anterior a lo que es la vena pulmonar superior derecha y posterior a este. El otro vamos a ver cómo está a nivel de lo que es la parte principal de lo que es el tronco pulmonar del lado izquierdo y va a estar justamente entre estas dos bifurcaciones. En las imágenes de la tomografía vamos a ver cómo en un corte axial estas lesiones pueden... Bueno, estos recesos, disculpen, pueden simular lesiones a nivel de lo que son las porciones que ya había comentado y pueden simular ganglios tracheobronquiales, como en este corte axial también podemos ver. Siempre van a estar íntimamente relacionados con lo que son las estructuras vasculares y vamos a ver cómo tiene una marcada diferencia del realce. En cuanto a la cavidad pericárdica propiamente dicha, el que nos faltaba era prácticamente el receso poscaval. Este va a ser una formación diverticular a nivel de la cavidad propiamente dicha y pues este se va a extender a lo largo del aspecto del borde lateral de la vena cava superior, formando hacia posterior una extensión que este nos va a dar prácticamente un receso. Si este lo viéramos básicamente en un corte tomográfico en una fase contrastada, vemos cómo este pues es bastante estrecho, tiene una morfología muy pequeña y que no hace efecto de volumen. Francamente no tiene una realce en la aplicación de medio de contraste. Y este pues realce va, esta imagen la podemos ver de forma caudal a nivel de toda la extensión de lo que es la vena cava superior. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar un ganglio de un receso? Bueno, básicamente hay características muy evidentes y podemos ver que la primera van a ser los márgenes. En cuanto a los recesos pericárdicos, ya hablamos que los márgenes van a ser unos márgenes agudos, va a tener una morfología triangular. Y en cuanto a los ganglios, van a tener una morfología redondeada o en algunos casos vamos a ver una morfología de márgenes irregulares que tiene una invasión claramente extranodal hacia lo que es la grasa media estímica. En cuanto a lo que es la extensión a nivel de lo que es los vasos, vamos a ver cómo inclusive los recesos adoptan una morfología en cuanto a los espacios que hay entre los vasos. En cambio, en cuanto hablamos de un ganglio, vamos a ver cómo intentan la morfología o los bordes de lo que son los vasos. Y esto nos habla de un efecto de volumen franco. En cuanto al realce, vamos a ver que al ser espacios llenos de líquido no va a tener un realce a la aplicación de medio de contraste. Y al hablar de algo sólido, una lesión, pues podemos hablar de que puede haber la presencia de un crecimiento ganglionar, como en el ejemplo que estamos poniendo a lo último, en el cual realmente vemos que es un ganglio con un franco realce, mayor a la atenuación de la grasa media estímica. ¿Cuáles son las excepciones? Los ganglios que son de un componente necrótico. Sin embargo, pues también nos puede dar la pauta de que un ganglio de aspecto necrótico esperaríamos ver un borde tal vez hiperdenso, una pared más delimitada, y nos habría la pauta para poder pensar que es más un ganglio que un receso. También, obviamente, si hubiera alguna otra lesión antiaceno. Sin embargo, cuando hay mucha duda, podemos ver en este ejemplo, en el cual, pues en la primera imagen, vemos cómo está el receso pericárdico posterior de una morfología normal. No está aumentado de calibre, y no tiene una atenuación que nos hable de un realce, ¿no? Sin embargo, en las otras dos imágenes podemos ver que es un paciente con el antecedente de un carcinoma de células escamosas, el cual está invadiendo los bronquios principales izquierdos. En este caso, el anterior. Y vemos cómo, a nivel de lo que es el espacio paraesofágico, vemos, hay una imagen que tiene una morfología ovoidea, hace un claro efecto de volumen sobre lo que es el esófago, y tiene un centro hipodenso con un margen hiperdenso que realza la aplicación de medio de un cáncer. A este paciente vemos cómo, posteriormente, se le hace un estudio de PET, en el cual, pues tiene una alta avidez a lo que es el FDG, el cual podemos ver tanto la lesión como el ganglio, tienen un centro de mayor avidez. Esto, pues, nos habla de una actividad neoplásica a nivel mediastínica, y, pues, en este caso, gangliona. Este es un breve recuerdo en el cual podemos ver los niveles y los recesos con qué ganglios o con qué lesiones pudiésemos pensar. En este caso, tener principal atención a lo que es el receso aórtico superior en su porción posterior. Recordar que los quistes broncogénicos son lesiones que se pueden dar a este nivel mediastinal. En cuanto a los laterales, vamos a ver que los paraórticos y prevasculares van a ser los que van a jugar aquí en papel, como habíamos visto en las imágenes. El anterior, igual, va a tener una imagen de imitación a nivel de lo que es el paraórtico prevascular y la ventana ortopulmonar. El receso pulmonar izquierdo a nivel tracheo bronquial inferior, o habíamos dicho que igual, una porción de lo que es el receso pulmonar posterior va a tener una íntima relación a nivel de lo que es el nivel subcarinal y tracheo bronquial. El receso de la vena pulmonar derecha, igual nos va a hablar de una lesión a nivel broncopulmonar o ilial. Y esto sería todo.